Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vengo a hablaros de mi gran cambio físico una serie que hace tiempo que no os actualizo y que pues había alguna persona que me iba preguntando por los comentarios sobre todo más por redes sociales o directos en Twitch y la verdad que no os estaba teniendo pues nada al día y que hace pues bastante que no subo ningún vídeo pero hay bastantes novedades y prefería esperarme a este momento para poder traeros este vídeo deciros que para los nuevos para la gente que ha descubierto el canal hace poco realmente que en el final de la temporada pasada no estaba muy activo yo ya sabéis y aparentemente se me ve y si no pues en redes sociales se puede se puede ofreciar soy una persona que evidentemente sufre un grandísimo sobrepeso una obesidad y básicamente pues a finales de enero principios de febrero decidí aventurarme a esta gran aventura que es bajar el peso que me sobra que precisamente pues poco poco no es yo utilizo estos vídeos un poquito para contar mi experiencia y para un poquito pues si hay alguien que pueda pasar por algo similar o simplemente no a las dimensiones de mi peso pues que le sirva como ejemplo y más que nada también os lo digo lo subo más que nada como un poquito diario para ir contando un poquito mi experiencia e ir soltando un poco a internet mis vivencias esto pues no es contenido fantasy así que si lo estás viendo pues te lo agradezco bastante porque básicamente es que aparte del contenido pues también te intereso yo y daros también las gracias pues porque hemos llegado al verificado en Twitch y a los 20.000 suscriptores en Youtube que eso pues la verdad que es algo que sobre todo Youtube si que se veía venir pero de Twitch parecía que no y la verdad que estoy muy contento pero bueno eso ya lo dejaremos para otro momento el caso es que por qué Garrasco no he estado subiendo vídeos durante estos meses porque mi digamos la iniciativa era subir un vídeo actualizando cada mes como yo iba con el peso muy sencillo una vez que terminé el tercer mes digamos que mes 4 y 5 y 5 y medio aproximadamente han sido meses complicados en los que digamos que el cambio no ha ido a positivo es decir tampoco ha ido a negativo pero ha habido un estancamiento no es que considere que ha habido un estancamiento porque bueno esto sería entrar en otro en otros temas cuando hay un estancamiento debe haber cambios bruscos pero realmente no los he llevado bien sobre todo y principalmente con la llegada del verano es verdad que pues todo se relaciona que en verano pues se puede llegar a perder más peso porque se hace un poquito más de deporte se suda más y demás mi problema es que en verano consumo bueno más que consumir porque suena un poco bebo mucha más agua ese es mi problema bebo muchísima más agua y bebo más de lo que realmente pues se recomienda o incluso siempre se dice es positivo beber agua hay que beber agua claro pero si te pasas tampoco es positivo y es un poco lo que lo que a mí me sucedía y también soy una persona que no va nada al baño a no va al baño entonces a lo mejor puedo ir una o dos veces a orinar en todo el día y la verdad que esto pues muy sano no es de hecho los que me seguís en twitch y veis mis directos sabéis que aproximadamente hace un mes y medio o así empezamos con los directos mañaneros y sabéis que muchas veces iba dos o tres veces simplemente en el directo porque me tomaba una pastilla y digamos que eso pues me ayudaba a ir más al baño lo que pasa que pues digamos cuando me lo he tomado como una medicación más o menos constante cada dos días mi cuerpo la ha asimilado y realmente simplemente me ayudaba a ir quizá una o dos veces más al baño al día pero en general seguía yendo muy 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 pocas para lo que peso y para lo que realmente ingiero en cantidades de agua entonces bueno todo este tipo de cosas hizo que pues a lo mejor una semana bajaba un kilo otra semana recuperaba uno y medio bajaba dos kilos recuperaba tres e íbamos así semana y semana estos últimos meses prácticamente y digamos que por qué hago este vídeo porque ha habido ahora un gran cambio ha habido novedades bueno pues hace un aproximadamente un mes y medio cercano a los dos digamos que tuve un problema médico en el cual pues se solucionó sin problema pero sí que parecía que era algo digamos incentivado por mi sobrepeso esto realmente muchas veces los médicos se basan en que casi todo va relacionado con el sobrepeso pero en este caso sí que yo también un poco lo le pico lógica porque era pues digamos algo que era por exceso de grasas y demás entonces bueno lo vi un poquito con más lógica y no era algo que se decía con por decir vale aunque entiendo que los médicos lo digan porque es que realmente mi estado físico pues es muy lamentable y aunque mi salud es muy buena realmente esto en el futuro pues digamos que me podía pasar una bueno me pueden salir enfermedades y bueno todo lo malo que puede llegar a tener una obesidad de mi tipo a lo largo con el largo digamos con mucho tiempo viviéndolo en este caso que ya pues son unos años y pues digamos que si no lo cambio pues los que quedan pero bueno el caso es que al fin fui al médico solucionamos este problema lo que pasa que este doctor digamos que me comentó lo del tema del sobrepeso y me mencionó la posibilidad de realizar un bypass gástrico un bypass gástrico es como una reducción de estómago vale pero además también con el tema de los intestinos se hace digamos se reconecta de tal manera para digamos hacer que la digamos que un cierto porcentaje de lo que ya ingieres pues vaya directamente al intestino grueso que vaya directamente a expulsarlo bueno en fin una serie de cosas que si buscáis bypass gástrico entenderéis a lo que me refiero pero no es el típico solo reducción de estómago y ya está vale con el tema de intestinos y demás se recolocan de tal manera para que digamos la digestión también vaya más rápida y bueno un poquito todo eso claro yo soy una persona en el cual ya os conté no demasiado en detalle de hecho si queréis que os lo cuente os puedo contar cuál fue mi experiencia con un malón gástrico hace pues un par de años no fue positiva pero os lo puedo o lo puedo contar en un vídeo por si hay alguien que se ha podido llegar a plantear o simplemente por dar mi punto de vista en youtube creo que puede llegar a ser interesante pero bueno el caso es que el tema del bypass gástrico me lo comentaron yo no me lo quería hacer por el simple hecho de que yo le tengo mucho miedo a una intervención en el cual hay un porcentaje evidente en el cual me puedo quedar o sea yo soy una persona de riesgo a nivel de que peso muchísimo y aunque es un porcentaje muy 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 pequeño muy minúsculo le tengo miedo realmente le tengo miedo no tanto al rechazo como si que me generó el balón gástrico ya que en esta digamos que en esta operación el único riesgo a nivel de rechazo sería que yo no siguiera luego las pausas que me recomienda las pautas mejor dicho los consejos y todo un poco que me marcan y me ponga otra vez como un animal pero eso ya es responsabilidad mía y no tanto a un rechazo como tal pero bueno el caso es que yo ese era el gran miedo que tenía cuando me lo comentaron cuando fui a ese problema médico y ese doctor me comentó oye el balón gástrico es una solución y digamos que le di un poco más de tiempo a la dieta y seguí exactamente igual subiendo un kilo bajando un kilo y digamos que mentalmente es muy duro estar casi tres meses de un cambio físico no avanzando prácticamente nada de hecho en su momento os dije que estaba en los 180 y me mantengo meses después que es verdad que es una buena noticia que no he metido un repunte pero es que debería de estar en bastante menos y no es el caso entonces bueno esa decisión la estuve pensando y digamos que me animé a iniciar el proceso para solicitar el bypass gástrico mediante la seguridad social y bueno aunque en estos momentos todavía no es 100% confirmado de que me vaya a operar porque digamos que no tengo el visto bueno del especialista del endocrino vale que es el especialista que en el cual te tiene que dar el visto bueno al final soy una persona de casi 23 años me queda muy poquito y con un grandísimo sobrepeso es decir 180 kilos una obesidad mórbida a niveles increíbles entonces es bastante complicado que me digamos que no den el visto bueno a la operación de hecho lo que si ya he iniciado es el proceso de pruebas que necesitas hacerte antes de la intervención simplemente pues para que tengas un reconocimiento total de tu estómago ver cómo estás de salud en todos los niveles y de hecho pues ya me he hecho más de una por eso hay algún directo de Twitch que lo hemos tenido que dejar por la tarde y alguna cosita que he puesto por redes sociales y va un poquito por esa índole la cuestión es que aunque no está confirmado parece ser que todo va a llevar a que me voy a operar mediante la seguridad social y me voy a hacer un bypass gástrico y digamos que en un lenguaje un poquito más coloquial esto va a hacer que digamos vaya bajando mi peso en una velocidad por 4 vale una velocidad increíble y que digamos que todo esto bajo evidentemente como os he dicho anteriormente las recomendaciones y todo lo que me dicen pueda bajar mi peso en un tiempo digamos tampoco bueno va a ser un tiempo grande porque al final me sobra muchísimo peso pero que realmente sea posible me han llegado a decir de que si hago todo bien estar en menos de 100 kilos de hecho me han dicho 80 y pico kilos que yo les digo es quitarle un 1 es quitarle es quitarme 100 kilos chavales es quitarme 100 kilos es muy fuerte esto de quitarme 100 kilos pero ya dejándose un poquito más al margen si todo ayuda a llegar a los 100 kilos a llegar a los 110 ya mejorar pues bienvenido sea a evitar problemas de salud en un futuro y no os voy a engañar yo soy una persona que le tiene miedo a la muerte como supongo que a lo mejor mucha gente le puede llegar a tener pero yo soy una persona en el cual pues mentalmente suele tener muchas paranoias con este tema y realmente cuando el médico me dijo cuando fui por el problema que os he comentado anteriormente que me quedaría en 20 años menos de vida respecto a una persona normal simplemente por el riesgo que sume mi peso pues hostia decirte que te quedan 20 años menos cuando tengo precisamente 23 pues hostia es algo fuerte vale es algo fuerte entonces bueno sin querer emocionarme ni nada porque esto sí que todavía no lo he dejado vale simplemente os quería informar de que va a haber un gran cambio más todavía que va a ser una intervención si todo va bien de todas formas no os voy a informar esta vez de mes a mes pero sí que si este vídeo es muy apoyado pues quizá os informo de mi experiencia con el balón gástrico informaros también de si finalmente me han visto bueno pues informaros cuando me van a operar y todo eso y entrar un poquito más en detalle o las pautas que voy a hacer por si a alguien que le interesa o simplemente pues porque queréis saber cómo me va nada deciros que que bueno que es un es una decisión en el cual he tomado también porque en cierta manera hablé con una persona y me dijo mira tú puedes operarte o no puedes operarte esto es decisión tuya y es totalmente pero lo que no tienes que tener es miedo vale yo le tengo miedo a la muerte pero lo que no tengo que tener es miedo a una intervención no le tengo por qué tener miedo y dar el paso sin sin miedo entonces sabiendo todo lo positivo que me puede llegar a generar tener un bypass gástrico y que me mejore tantísimo pues hemos dicho que sí he dicho que vamos con todo y esa es y esa es mi mi intención nada si tenéis cualquier duda pues ponérmela por por comentarios intentaré más que responderlas intentaré a lo mejor anotarlas para tenerla en cuentas en siguientes vídeos y poder hablar un poquito más de este tema por si tenéis dudas de lo que es exactamente un bypass gástrico de todas formas si lo buscáis incluso por youtube un vídeo de un dos minutos y os lo explica brave mejor que yo la verdad porque es un desastre pero bueno eso daros gracias porque al final me habéis mandado muchos mensajes de apoyo durante estos meses incluso os habéis interesado de qué estaba pasando si lo había abandonado o no pero simplemente que todo ha desenfocado en esta decisión y en este pues otro gran cambio que voy a asumir en mi vida gracias por todo dejad un like si queréis poned un comentario si tenéis alguna duda lo que queráis y nada perdonad porque no soy un comentario de fantasy pero al final pues oye aprovecho este canal de youtube para contaros mi vida y que a mí pues también me sirva de autoayuda para expresar un poco lo que lo que siento y lo que vivo gracias de corazón nos vemos en la próxima